Si eres del signo de acuario, hoy puede ser un día donde te encuentres melancólico, con el corazón roto, extrañando algo o a alguien. Puede haber un poquito de despecho aquí para los acuarianos porque las cosas no están muy claras. Tú normalmente no le prestas tanta atención a los asuntos de corazón, pero en este caso para acuario. Oye, hay como una herida muy abierta. Viene alguien o a decirte algo o viene alguien a recordarte algo que te pone un poco triste. La tristeza definitivamente hay que liberarla, pero también hay que asumirla. No pasa nada si hoy te das el permiso de estar triste o de llorar. Es más bien una forma de sentirse más ligero de carga. Si quieres, haz un baño consciente desde los pies hasta la cabeza. Límpiate con un poco de sal marina, sal de coco. Descarga todo eso que mañana será un mejor día. Como dicen por allí, después de la tormenta viene la calma.